Hola a todos y a todas, pues bueno, estamos aquí con Antonia, que acaba de hacerse Metaspejo por primera vez, no sabías lo que era y te has atrevido a hacerlo. Vaya que sí. ¿Y qué cuenta a los espectadores de YouTube y las redes sociales qué es lo que has sentido o vivido? Pues yo venía muy seria, algo desconocido y por un momento pues notaba que me grababan hasta que ha llegado el momento que ya no he sentido que me grababan y he empezado a ser yo misma y me he quitado, a ver, al momento ya que me estaban entrevistando, ya me he quitado un peso enorme de encima, me he sentido mucho mejor, me ha cambiado la actitud y no solo esto, después al verme a mí misma, al observarme a mí misma, pues he obtenido respuestas a algo que era muy difícil para mí saber por qué me estaban ocurriendo una serie de cosas y creo que he encontrado el camino. Pues me alegro que sí. Es una experiencia súper positiva que hay que, a ver, hay que probar para entenderlo, ¿no? Porque es algo único que yo, a ver, que no, es algo que no es una cosa habitual a hacer un metaespejo, que no es nada difícil, sino todo lo contrario, te da una gratitud, te da una felicidad, te da un salir de dentro de ti misma que, bueno, ahora mismo estoy feliz. Feliz, feliz. Pues nada, sí, lo que consigues con un metaespejo es despertar el inconsciente, ver eso que estaba ahí oculto, y bueno, ha sido un despertar. Y bueno, espero que ver tus cuadros porque has decidido que mañana, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo ya pintaba, mañana voy a empezar otra vez a pintar y cada día a hacer algo más, además con ganas, porque es que se me ha abierto, se me ha abierto el camino y bueno, y ya te iré informando de mis logros y de cómo me encuentro. Pues muchas gracias, que os iremos informando de los logros de Antonia y veremos sus cuadros también, los veremos por internet, yo me quedaré de promocionarlos. Muchas gracias.